Listo me hizo, libre, libre, listo me hizo, libre, libre. Tú y yo, unidos cometidos en ver al Señor, en todo tiempo, así, saltando hasta el santo, saltando al santo para Cristo, así, con mucha alegría, con mucho gusto, en esta noche de vigilia, así, seguimos pegando, siempre con plenadas producciones. Un día te prometí, Señor, servirte hasta morir. Un día te prometí, Señor, servirte hasta morir. Cantar tus alabanzas y predicar tu palabra. Cantar tus alabanzas y predicar tu palabra. El enemigo malvado, el trato de destruirme. El enemigo malvado, el trato de destruirme. A ver, si mató. Un día te prometí, Jesús. Cristo vino a mi vida, para seguir adelante. ¡Eee, ey! Para seguir adelante Para seguir adelante Para seguir adelante El enemigo malvado Que trató de destruir Cristo me dio la fuerza Para seguir adelante Cristo me dio la fuerza Para seguir adelante Cristo me dio la fuerza Para seguir adelante La presencia de mi Señor Y a su nombre Y a su nombre Y a su nombre Seguimos cantando Seguimos alabando Pronto vienen Y pronto se acercan Cristo me dio la fuerza Iglesia Siempre Con promoción En el rebreo de Dios Donde vamos Dejo de los carros Seguimos alabando Seguimos alabando Y así nos gozamos En esta noche De vigilia En esta noche De cumpleaños De mi semana Que fija Eduardo Espíritu Y a su nombre Con alegría Con mucho gozo Que vive Dale un fuerte aplauso De vos De vigilia